Coracid Noticias. Informa. Hoy es lunes 25 de marzo y esta es la información. Comienzan vacaciones de Semana Santa para más de 300 mil alumnos y cerca de 35 mil docentes. Implementará Centro Regulador de Urgencias Médicas operativo durante Semana Santa. Consiste en realizar bases en diversos lugares o puntos estratégicos para estar al pendiente de los servicios prehospitalarios que salgan. Tlaxcala se sumó a la Hora del Planeta. Los principales edificios de la capital apagaron sus luminarias durante una hora. Acuden cientos de feligreses a templos e iglesias por el Domingo de Ramos, acto que da inicio a la Semana Santa. Es una fiesta primero porque iniciamos ya con esta festividad o celebración, la Semana Santa o Semana Mayor. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera emisión de Coracid Noticias. Yo soy Nelly Cervantes y le voy a acompañar durante una hora para darbarle lo más importante de las noticias. Bienvenidos en este lunes. Emisión matutina. Coracid Noticias. Y bien, comenzamos con la información. Ahora le comento que más de 300 mil alumnos de todos los niveles, así como casi 35 mil docentes, comienzan sus vacaciones este día, dos semanas de Semana Santa. Vamos a verlo. Alrededor de 376 mil alumnos y 34 mil 800 trabajadores de la educación de todos los niveles educativos iniciaron este viernes 22 de abril el periodo vacacional de Semana Santa. En las siguientes dos semanas, la comunidad educativa podrá disfrutar de la compañía, de sus familiares y amistades para regresar a las aulas el próximo lunes 8 de abril. Y Bet Padilla refirió que aprovechará este espacio para descansar y acudir con sus hijos a actividades culturales. Creo que lo primordial para empezar es comenzar a descansar un poquito de las tareas, de las actividades. Del trabajo pues no se puede, pero también buscar alguna actividad para que los niños se entretengan un poquito y que disfruten las vacaciones, pero también que no estén como perdiendo quizás el tiempo. Mientras que la maestra, Berta Murillo Pantoja, señaló que es una oportunidad para que se fortalezcan los lazos familiares en los hogares tlaxcaltecas. Que convivan en casita con papás, que disfruten a lo máximo con la familia, hace falta esa interacción, ese tiempo de calidad de padres e hijos. Y pues yo creo que para todos es necesario irnos a oxigenar, relajarnos y regresar para cerrar el ciclo escolar con gran energía y con gran entusiasmo. Los más felices de iniciar este periodo vacacional fueron los alumnos, quienes comentaron que tendrán más horas de sueño y de juego con sus hermanos, amigos y vecinos. Para Corazit Noticias, Ana Sánchez. Muchas actividades que hay que hacer en estas vacaciones. Y bien pues para los que gustan de la naturaleza, el Parque Nacional Malinche ya también se encuentra con los visitantes. Vamos a ver lo que dice. Tlaxcaltecas y visitantes de estados circunvecinos aprovechan sus días de descanso por Semana Santa para visitar los atractivos turísticos que la entidad ofrece, entre ellos el Parque Nacional Malinche. Para los amantes del campo y la naturaleza, la Malinche es un destino ideal ya que consideran que es un museo vivo de flora y fauna al ser el hogar de 937 especies. Pues bien, de hecho es nuestra primera ocasión que venimos de nuestra parte y pues sí es algo pesadita, pero está muy divertida, la caminata es muy agradable. Hemos visitado otros parques y este era el que nos tenía ahí en la lista y pues se nos hizo hoy, nada más que por cuestiones ya no llegamos al primer paso. Muy agradable, el clima está bien, el camino está también cómodo y pues las instalaciones de tanto seguridad y todo están bien. Está muy padre el lugar, seguridad y todo, todo muy bien, te indican bien cómo llegar y hay seguridad y todo. La naturaleza, por decirlo tan simple, ahorita estar aquí y escuchar el crujir de los árboles, el sol, la caminata, eso es lo que nos gusta. Creo que es como que los lugares a los que más hemos ido. De hecho sí, aquí es muy tranquilo, muy muy tranquilo es lo que decimos, venimos en familia y decimos hay que llenarnos del oxígeno, del aire puro y de la energía de los árboles. Sí, sí está muy muy padre, la verdad nos gustan mucho como que las zonas de bosque. Ah, es muy bonito y muy relajante, es muy tranquilo, más que nada eso, salir de la rutina. Pues que está tranquilo y siempre hay un montón de naturaleza aquí. Yo por ejemplo trabajo con cosas de hongos, que es aquí en la Malincia y entonces pues es muy bonito venir, más que nada eso. Que el ambiente, la naturaleza, todo es muy agradable y pues están todos invitados a que vengan a este lugar, a la Malinche. En lo personal me gusta un poco más convivir con la naturaleza y pues claro también la playa también es agradable y todo, pero considero que esto nos llena un poco también, para mí, de energía. El Parque Nacional Malinche cuenta con cabañas, instalaciones recreativas y un área para acampar, para quienes practican el montañismo, el campismo y la bicicleta de montaña. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. Qué maravilla poder pasear por estos lugares, pero lo más importante es que los cuidemos. Si vamos a hacer fogata, por favor, apagarlas bien. Si vamos a estar por ahí conviviendo y comiendo, etcétera, bueno, pues lo bueno sería llevar una bolsita para juntar toda la basura y no dejar desde luego, pues mal nuestro sistema de naturaleza que tenemos como pulmón en nuestra ciudad. Así que hay que cuidarla y hay que cuidarnos nosotros también. Bien, pues nos vamos con otro tema, bueno, con el mismo tema, porque aquí en la ciudad, aquí en el estado, tenemos varios lugares que visitar, como en estas semanas, en estas dos semanas de vacaciones. Así que lo más importante es que tenemos vigilancia en todos los lugares, así que podemos pasear con tranquilidad. Vamos a ver por qué. Los lugares más visitados en Tlaxcala durante la Semana Santa son los dedicados al culto religioso. Informó el guía de turistas, Ana Laura Baesecua, al estimar la llegada de 600 visitantes por día durante la denominada Semana Mayor. Ahora que estamos en Semana Santa, las iglesias son los sitios preferidos por los turistas, la Basílica de Ocotlán es uno de los puntos más importantes, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y ahora que acaban de abrir la parroquia de San José, también es un atractivo que sin duda alguna estos días va a estar muy solicitado. Por supuesto, también tenemos los pueblos mágicos, que son sitios que valen mucho la pena conocer, Tlaxco, Huamantla, Ixtenco y claramente, por supuesto, Valcrico, que también es una zona que muchas personas vienen a ver a Tlaxcala. Baesecua recomendó a los visitantes realizar previamente sus reservaciones en hoteles, para evitar contratiempos. De igual forma, enlistó algunos de los lugares que puede conocer durante su estancia en la entidad. En el centro de la ciudad tenemos los murales del Palacio de Gobierno del Maestro de Siderio, uno de los mejores sitios para conocer la historia de Tlaxcala desde la época prehispánica. Hasta el Porfiriato tenemos cinco museos, que también vale mucho la pena que puedan conocer. La Catedral, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las Escalinatas de los Héroes para ver todo el Valle de la Ciudad, la Basílica de Ocotlán, por supuesto, es un imperdible. Y ya en los municipios aledaños, por supuesto, tenemos a Santana Chautempan con los textiles, Tizatlán con el tallo en madera, vamos a encontrar Huamantla con el Museo Taurino, el Museo de los Títeres, Tlaxcala con un poco de la plata, el pulque. Tlaxcala cuenta con una gran diversidad de actividades y sitios que pueden disfrutar de forma individual, con amigos o en familia, ya sea turismo religioso, deportivo, taurino, gastronómico o arquitectónico. Además, durante estas fechas se incrementan los operativos de vigilancia y seguridad para salvaguardar la integridad física de los habitantes y turistas. Con información de Ana Sánchez, Coracit Noticias. Y precisamente el Centro Regulador de Urgencias Médicas será uno de los operativos que se llevará a cabo en estas semanas de vacaciones. Así que sin ningún problema, usted puede desde luego pasear tranquilamente en nuestro estado. Vamos a verla. Antes de salir de viaje, es recomendable tomar medidas precautorias para que sus vacaciones sean tranquilas y confortables y al regresar a su hogar, encuentre todo en orden. Leticia y Jessica señalan que se debe verificar que todas las puertas de la casa estén bien cerradas. Dejar bien cerradas las puertas, encárgarle a los vecinos de confianza, que vamos a salir unos días de vacaciones, que por favor estén al pendiente. Si tienes mascotas, pues realmente también dejarlas con alguien encargado de confianza y disfrutar el viaje tomando todas las medidas necesarias. Apagar la luz, dejar las llaves cerradas, cerrar ventanas por lo de la ceniza, pues dejar bien con llave y todo. Y no dejo encargada como tal la casa, mientras tenga llave no hay ningún problema. Asimismo, es necesario que verifique las condiciones de su unidad motora para reducir las posibilidades de algún accidente en carretera. Revisamos previamente el carro para ver que no tengamos algún problema y poder llegar a nuestro destino a feliz término, ¿verdad? Este, pues que no nos falte alguna de las cosas que siempre debe llevar hacia su destino. Normalmente a la familia o a vecinos, pues les pedimos que le echen un mojito a la casa porque pues sabemos que son épocas que aprovechan los delincuentes para hacer de las suyas, ¿verdad? Cosas así. Con información de Ana Sánchez, Coracyt Noticias. Efectivamente, este tipo de recomendaciones hay que tomarlas muy en cuenta porque tenemos que dejar desde luego también segura nuestra casa. Así que si usted va a salir, pues ya sabe cerrar bien, estar bien pendiente de ventanas, también de los animalitos de compañía que tenemos en casa, hay que dejarlos encargados. Y bueno, para que podamos salir tranquilamente a disfrutar de estas vacaciones. Bien, pues ahora ya le comentaba, el Centro Regulador de Urgencias Médicas también estará pendiente con nosotros para tener unas vacaciones más seguras. Vamos a verlo. El Centro Regulador de Urgencias Médicas implementará del 27 al 31 de marzo el operativo Semana Santa, en el que participarán 25 elementos y 7 ambulancias con el objetivo de ofrecer atención prehospitalaria oportuna a la población tlaxcalteca en caso de ser necesario, informó el paramédico Joano Ropesa Quirós. Consiste en realizar bases en diversos lugares o puntos estratégicos para estar al pendiente de los servicios prehospitalarios que salgan. Se va a contar con un recurso humano de 25 personas, entre paramédicos y médicos, seis unidades de atención prehospitalaria. Los hospitales van a trabajar de manera normal, más una unidad de puesto de comando. En eso consiste el operativo de Semana Santa. Ropesa Quirós detalló que prevén un aumento en la demanda de servicios, sobre todo el viernes con la celebración del Viacrucis. De manera normal, atendemos más de 10 servicios prehospitalarios al día, 15, 20, dependiendo. En este caso, en estos eventos sí llegamos a tener varios pacientes, más en lo que es el viernes santo por el Viacrucis. Las personas que tienen heridas, golpes de calor, que se desmayan. En este sentido, el paramédico recomendó a las personas que asisten a las procesiones, hidratarse constantemente, no exponerse por periodos prolongados al sol, usar ropa clara y cubrirse con sombreros o sombrillas. Si va a salir a carretera, revisar su vehículo, no manejar cansado y tomar las precauciones necesarias para evitar algún accidente. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. Y ahora le comento que durante el fin de semana se registraron diversos incendios forestales en la entidad, principalmente en la zona del Parque Nacional La Malinche, en territorio correspondiente a los municipios de Santana, Teolocholco, Tetlanocan y Citlaltepec. Brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, de la Comisión Nacional Forestal y bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana participaron en los trabajos para sofocar el fuego en las zonas antes mencionadas. De acuerdo con el reporte de incendios forestales de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, con corte al 21 de marzo del 2024 en Tlaxcala, se han registrado 63 incidentes de este tipo, de los cuales 40 incendios fueron dentro del Parque Nacional La Malinche y afectaron una superficie de casi 125 hectáreas. Y fuera de esta zona hubo otros 23 incendios que dañaron 383 hectáreas, las cuales principalmente de estos incidentes son las quemas intencionales o vandalismo, quemas agrícolas con fines de preparación del terreno para cultivo, la tala y fogatas ilegales. Ante esto, las autoridades exhortan a las personas a evitar el uso de fuego en las zonas boscosas y pastizales para no generar más daños al medio ambiente y también para prevenir riesgos a la población tlaxcalteca. En caso de ser testigo de un incendio, recuerde que puede reportarlo al número de emergencia 911. Bien, pues es momento de hacer una pequeña pausa y regresamos con más información. No sin antes, le recuerdo nuestras redes sociales, nos puede escribir a través de Facebook, ahí nos encuentra como Coracid Noticias, también en excoracidnoticias y en www.sndigital.mx. Regresamos después de una pausa. Este lunes inicia el periodo vacacional de Semana Santa para 24 millones 109 mil 222 estudiantes y 1 millón 224 mil 351 docentes de 229 mil 691 escuelas públicas y privadas de educación básica del país. Del 25 al 7 de abril, la comunidad escolar descansará de las actividades académicas para regresar a las aulas el lunes 8 de abril, de acuerdo con el calendario escolar 2023-2024. El Instituto Nacional Electoral entregó a Signal App las 24 mil preguntas ciudadanas recabadas en redes sociales y plataformas digitales que serán planteadas en el primer debate presidencial a realizarse el próximo 7 de abril. De las 24 mil se seleccionarán a 108 que deberán ser entregadas a las personas moderadoras durante las primeras 12 horas del miércoles previo a la realización del primer debate presidencial, quienes finalmente estarán en la libertad de elegir las preguntas que serán planteadas en el mismo. Ningún connacional falleció o resultó herido en el ataque a la sala Krokus City Hall a las afueras de Moscú, Rusia, informó este sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Cancillería indicó que verificó que si entre las personas fallecidas o lesionadas en este lamentable hecho había alguna connacionalidad mexicana. De la información recolectada y tras haberse publicado la lista de víctimas, se pudo constatar que ningún connacional resultó afectado. Elecciones 2024 Gracias por continuar con nosotros. Y bien, ahora le comento que el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues ya recibieron del Instituto Nacional, recibieron ya las tres juntas distritales aquí en el Estado, todo el material que utilizarán para la próxima jornada electoral del 2 de junio. Vamos a verlo. Las tres juntas distritales del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala recibieron este viernes 130.000 piezas de materiales y documentación electoral que se utilizará en los comicios del próximo 2 de junio. La vocal de organización electoral del INE en Tlaxcala, Eugenia Garduño Ruiz, detalló que la paquetería se resguardará en las bodegas de las tres juntas distritales ubicadas en Tlaxcala, Zacatelco y Apisaco. En cuestión de materiales electorales, estamos recibiendo la totalidad de la paquetería electoral que vamos a utilizar para resguardar nuestras boletas electorales. Estamos recibiendo los dados marcadores con la elección 2024 para marcar las credenciales para votar de las personas que acudan a las casillas. Estamos recibiendo los marcadores de boletas. Estamos, entre otras documentaciones, las actas que no contienen aún emblemas de los partidos políticos. Estamos también con toda la recepción de los sobres y bolsas que se utilizarán para el resguardo de los expedientes, de las boletas electorales. Pero bueno, pues es muy importante señalarles que todo este primer envío aún no viene custodiado. Es decir, todavía no nos acompaña el ejército mexicano ni la Guardia Nacional. Garduño Ruiz explicó que con la llegada de este material, el INE inicia los trabajos preparativos de la elección, entre ellos el armado de cajas y rotulado, para que estén señaladas correctamente y sean entregadas en su momento a las más de 1.700 mesas directivas de casilla que se instalarán para la jornada electoral. Van proporcionales de acuerdo al número de casillas que estamos proyectando instalar. Hasta el momento son, para toda nuestra entidad, 1.727 casillas proyectadas. Va a bajar un poco el número porque nuestra proyección aún viene con padrón electoral. Estamos proyectando aún con padrón electoral. Nuestra cifra final estará aproximadamente el 20 de abril, ya el número total de casillas, pero ese corte ya es con lista nominal. Garduño Ruiz indicó que en las próximas fechas el INE recibirá otros cargamentos menores, pero el segundo envío más importante se realizará el próximo 10 de mayo, el cual transportará las boletas electorales y estarán custodiadas por la Sedena y Guardia Nacional. Para Coracyt Noticias, Ana Sánchez. Y también el pasado sábado se dio a conocer la lista de los candidatos a diputaciones locales por el Partido Acción Nacional. Vamos a verla. La noche del pasado sábado, el Partido Acción Nacional presentó ante la Comisión de Registro de Candidatos del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones la documentación de sus candidatas y candidatos a diputados locales que contendrán en los próximos comicios del 2 de junio. Para el Distrito 5 de Panotla, su abanderada será Maricruz Méndez. Para el Distrito 6 de Iztacuizla, será Melisa de Gabriel Rivera. Para el 8 de Contla, Ángel Xochitiotzi Hernández. Además, en el Distrito 9 de Chautempa, la candidatura será para Rafael Torres Ains de Rosas, mientras que para el 10 de Guamantla será José María Méndez. El 12 de Tolochorco será para Leslie Fernanda Rodríguez y el 15 de San Pablo del Monte para José Alfredo Calvario Juárez. La presidenta estatal del PAN, Miriam Martínez Sánchez, reiteró que todas y todos los candidatos son personas capacitadas y confió que las instituciones electorales se conduzcan con imparcialidad en las próximas elecciones. Con información de la redacción, Coracyt Noticias. Y ayer, 24 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Tuberculosis. Esto con el objetivo de concientizar a las personas que lo padecen. Vamos a verlo. Se estima que en México anualmente se registran 28 mil casos de tuberculosis, enfermedad causada por una bacteria que afecta inicialmente a los pulmones. Por ello, para concienciar a la población sobre este padecimiento, así como incentivar su detección oportuna para brindar un tratamiento adecuado, cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. La médico internista María Luisa Ruiz Tirado explicó que entre los síntomas más recurrentes de la tuberculosis se encuentra tos, fiebre y pérdida de peso. Las implicaciones son muchas y desafortunadamente pueden ser incluso condenar a una situación grave que puede llevar a veces hasta la muerte. Las situaciones respiratorias son inicialmente con un cuadro respiratorio con disminución de peso, sudoración, problemas de no poder realizar sus actividades diarias y si eso continúa, llegar a estados graves de fibrosis pulmonar o de que desarrolle tuberculosis a otros niveles. Por ello, la detección de la tuberculosis temprana es muy importante. Ruiz Tirado señaló que entre los factores de riesgo para contraer la enfermedad se encuentra vivir en condiciones de hacinamiento y en espacios mal ventilados con poca higiene, de ahí que es importante que la población mantenga sus hogares limpios. La tuberculosis actualmente es completamente curable. Si la detectamos a tiempo, tenemos que dar el tratamiento en fase intensivo, que es el TAE, es un tratamiento acortado, estrictamente supervisado. ¿Por qué? Porque también tenemos que hablar de la tuberculosis resistente a tratamiento. Si el paciente no se toma el tratamiento completo como debe de ser, estamos teniendo casos de tuberculosis resistentes o multidrogoresistentes, que todavía es mucho más difícil su tratamiento, no sólo por la complejidad de la sintomatología que se presenta, sino porque ese tipo de tratamientos incluyen medicamentos que no se producen en México y por su trabajo conseguirlo. La escala cerró el 2023 con 21 casos de tuberculosis, por ello la especialista llamó a la población a que en caso de presentar síntomas como pérdida de peso, fiebre, sudoraciones nocturnas, dos que no se corrige con éxito con tratamientos habituales, buscar la atención médica de manera inmediata. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. Y bien, pues en otro tema, usted se percató que el sábado pasado los monumentos y edificios de la capital se apagaron sus luces durante una hora. Bien, pues es que Tlaxcala participó en el programa de La Hora del Planeta. Vamos a ver en qué consistió. Este sábado, Tlaxcala se sumó a La Hora del Planeta, movimiento global en defensa del medio ambiente, que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora. Fue en 2007, en Sydney, Australia, cuando nació esta iniciativa como un gesto simbólico para concientizar a la población sobre el problema que representa para la humanidad el cambio climático. En punto de las 20.30 horas y hasta las 21.30 horas, los principales edificios de la capital tlaxcalteca apagaron sus luminarias en favor del planeta. Las y los tlaxcaltecas avalaron este tipo de acciones. El hecho de tomar acciones por los efectos del cambio climático creo que sí es importante, pero vuelvo a repetir, es importante que lo hagamos continuamente, porque si no, entonces no ayudaremos en nada a que esto vuelva a mejorar. Porque si nosotros no hacemos este tipo de acciones, pues no vamos a tener respuesta y el cambio climático seguirá aumentando. Eso es definitivo. Yo creo que son buenas, de algún modo quizá es una pequeña acción, pero creo que impacta de manera importante en el cuidado del medio ambiente, porque a lo mejor esa pequeña acción solo sucede en mi casa, pero si se repite en muchos hogares, pues bueno, puede traer un buen beneficio. Están bien, siempre y cuando, bueno, se vayan en atención al cuidado del medio ambiente en el que vivimos. Está muy bien, principalmente porque siempre debe haber alguien que tenga este tipo de principios, porque son básicos para estar cuidando nuestro medio ambiente, principalmente porque lo hemos deteriorado bastante. Este movimiento global en defensa del planeta nació hace 11 años y busca dar un respiro al planeta a través de una acción simultánea de millones de habitantes de todo el mundo. Con información de Ana Sánchez, Corazit Noticias. Y es momento de hacer una pequeña pausa porque tenemos más información para usted. Por favor, no se vaya, recuerde nuestras redes sociales en Facebook, nos puede escribir a través de Corazit Noticias, en SN Digital, www.sndigital.mx también nos puede ver y en EX también como Corazit Noticias. Regresamos con más información. No se vayan. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros y ahora le comento que sigue en Ixtenco la Feria del Maíz. Ahí podrán encontrar diferentes actividades relacionadas con el maíz y esto es hasta el 31 de marzo. Vamos a ver la invitación. Con una gran diversidad de actividades académicas, gastronómicas y de venta de artesanías, inició la Feria del Maíz del municipio de Ixtenco, la cual se mantendrá hasta el próximo 31 de marzo. El coordinador general del evento, Cornelio Hernández Rojas, informó que participan 48 expositores con productos variados. Este festival es una actividad que se generó a iniciativa de campesinas y campesinos de Ixtenco con la finalidad de dar a conocer esta diversidad genética que tenemos del maíz. Ixtenco es un pueblo muy afortunado. Siempre decimos que Ixtenco es un santuario de los maíces de color en el mundo. Entonces, aquí nuestros visitantes pueden convivir, dialogar con los campesinos, reflexionar sobre el presente y el futuro del campo, pero también una oportunidad de recibir información de investigadores, información reciente de qué se está haciendo en torno al maíz. El programa académico está integrado por investigadores de distintas universidades del país, especialistas en agricultura, bacterias, cocina tradicional y arte culinario. El festival incluye una área de expoventa de semillas nativas, principalmente el maíz, esta diversidad de colores que tenemos. Hay artesanos también que nos elaboran objetos de hoja de maíz, bisutería de maíz y algunos otros productores que vienen de diversas comunidades de Tlaxcala. Lo que todos ellos se están ofertando son productos elaborados realmente de manera artesanal y nuestros expositores son campesinos. La Feria del Maíz es una oportunidad y una opción de esparcimiento en el marco de las vacaciones de Semana Santa para conocer al recién nombrado Pueblo Mágico de Ixtenco. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. Y precisamente para esta Feria de Ixtenco, bien, pues los artesanos también ya sacan sus productos y para que puedan ustedes conocerlos y comprarlos. Vamos a verla. En la Feria del Maíz, un total de 48 productoras y productores de Ixtenco ofrecen derivados de maíz nativo con alto valor nutricional y cultural. Ana Lilia García Sánchez y Claudia Domínguez Angona, quienes ofertan harinas para atole, pinole y polvo en aba. Somos productores de maíces de colores y también procesamos toda la variedad de pinoles, de harinas para los atoles. Y vendemos pues una variedad de maíces de colores, frijoles, tenemos pinoles, harinas, dulces, todo lo que ofrecemos aquí en Ixtenco. Ustedes pueden, como pueden ver, hay muchos colores, hay coral, hay negro, hay azul, hay sangre de Cristo, hay canela, hay azul de cola colorada, hay chocoyul, hay arcoiris, tenemos botanas, tenemos atole morado, tenemos soja, tenemos pepita, tenemos pinole, tenemos polvo de aba, tenemos polvos de maíz, hay negro, rosa, cacahuacincle crudo, tostado, y esos sirven también para hacer champurrados. En la sección de alimentos, María Berta Zempualteca Hernández oferta platillos tradicionales y postres. Estamos ofreciendo productos de maíz, de maíz morado, cacahuacincle y chocoyul. Estamos ofreciendo panqué, tamales de maíz morado, enchiladas, tortillas de maíz morado, estamos rescatando el maíz nativo, que es de colores. Tenemos panqué de maíz morado con amaranto, tenemos también enchiladitas y tenemos también tamales. La variedad de productos es extensa. La artesana de textiles Alejandra Angona Aparicio vende bolsos, monederos, diademas y aretes con bordado de pepenado, artesanía distintiva de Ixtenco. Los estamos invitando a que conozcan lo que es parte del municipio. Nosotros somos artesanas en los bordados de pepenado, chaquira, telar de cintura y pues tenemos alguna exposición de los bordados que hemos elaborado. Durante su visita a la Feria del Maíz, usted podrá degustar los platillos identitarios de Ixtenco, adquirir su artesanía y disfrutar de todos los atractivos que le han valido la denominación de Pueblo Mágico. Con información de Ana Sánchez, Coracid Noticias. Y ahora le comento que cientos de feligreses asistieron ayer al llamado Domingo de Ramos. Y bien, pues con esto es un acto que inicia la Semana Santa. Vamos a verlo. Con la celebración del Domingo de Ramos, la Grey Católica conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, lo que marca el inicio de la Semana Santa. El párroco de la Iglesia de San José, Marco Antonio Padilla Aguilar, explica su significado. Es una fiesta primero porque iniciamos ya con esta festividad o celebración la Semana Santa o Semana Mayor. También celebramos litúrgicamente la entrada triunfal de Jesús, nuestro Señor, a la ciudad de Jerusalén. Y bueno, pues en el texto que hoy leímos del Evangelio de San Marcos, nos da ahí también la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues son dos momentos. Cientos de feligreses acudieron a los templos para medecir sus palmas y vivir una de las semanas más importantes de la fe católica. Así lo refiere María del Pilar Molina Mejía. Significa la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, la entrada a nuestros corazones, la entrada a la verdadera fe en Cristo, porque Él entró y pues entra a nuestros corazones. Y eso es lo que significa, la verdadera fe que nuestro Señor Jesucristo nos da para seguir adelante en estos tiempos y en todos los tiempos, para pedirle por toda la humanidad y por todos a quienes nos hace falta, porque nos hace mucha falta el Señor para poder seguir adelante. Esta festividad religiosa también contribuye a la reactivación de la economía local, ya que decenas de vendedores de temporada se apostan a las afueras de los sitios religiosos para ofrecer sus artesanías de palma. Es el caso de Carolina González Rojas, quien lleva más de 20 años en este oficio. Desde que hemos sido chicos, siempre hemos dedicado a la artesanía. Domingo de Ramos se tiene que bendecir. Me da gusto porque hay gente que le gusta y valora el trabajo de los artesanos. En esta fecha, elaboran entre 100 y 150 piezas de palma tejida, lo que la hace sentir orgullosa, ya que una vez bendecidas sus artesanías, son colocadas en los altares de los hogares tlaxcaltecas. Con información de Ana Sánchez, Coracit Noticias. Y con más información de este tema, les comento que el Grupo Jovenil Cristo del Calvario, de aquí de la capital, pues ya se prepara para hacer la representación de la Pasión de Cristo. Participan aproximadamente 75 personas de manera voluntaria. Vamos a verlo. No ruegues más. Mi hora se aproxima. Adiós, madre mía. Adiós, madre querida. Hijo mío. El Grupo Juvenil Cristo del Calvario se prepara para realizar la decimosegunda representación de la Pasión de Cristo en la capital tlaxcalteca. El coordinador de la puesta en escena, Francisco Martínez Escobar, informó que este año participan al menos 75 voluntarios. Estamos al alrededor de 75 personas prácticamente lo que es en la agrupación, todas de ellas de diferentes edades. Pues los invitamos más que nada a que vengan y pues ahora sí que para todos los municipios, bueno, de diferentes partes, a la gente que nos acompaña, pues invitarlos a que nos acompañen a esta próxima Semana Santa, que ya inicia lo que es desde el día de hoy. Esta Semana Santa es muy distinta a todas las que se han llevado a cabo. Nosotros pues los recibimos con los brazos abiertos y Tlaxcala igual los recibe con los brazos abiertos. Martínez Escobar indicó que desde enero se han preparado para dar vida a los personajes bíblicos más representativos de la Semana Santa. El primer cuadro se presentó este domingo con la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén que es a las 12 del día y el desalojo de los mercaderes aquí en la explanada Plaza Juárez. Posteriormente estaremos llevando lo que es a cabo el día miércoles santo, lo que es la aprehensión de Dimas y Gestas junto con Jesús de Nazaret por las principales calles de acá de la ciudad. Sería a las 6 de la tarde igual aquí en la Plaza Juárez. El 28 de marzo nos damos a la tarea de armar lo que es un escenario desde las 7 de la mañana y llevar a cabo lo que es en la tarde todos los pasajes bíblicos. Y lo que es este 29 de marzo, viernes santo, desde las 8 de la mañana desde la calle Diego Muñoz Camargo en la Capilla de Jesús del Río llevamos a cabo todo lo que es la procesión. Bueno, sale lo que es la procesión de ahí, lo de las tres caídas, para culminar acá a las 3 de la tarde en la Plaza Juárez para llevar a cabo lo que es la crucifixión. El coordinador del grupo recomendó a la población tomar precauciones durante las festividades del jueves y viernes santo para evitar algún golpe de calor, entre ellas hidratarse abundantemente, portar gorra, sombrero o sombrilla y usar bloqueador solar. Con información de Ana Sánchez, Coracid Noticias. Y por su parte, el grupo de alabarderos Guardia Real del Padre Jesús del Convento de allá de Chautempan, bien, pues ellos festejan ya 70 años de estar dedicados a esta labor. Y bien, pues ellos lo festejan con alrededor de 350 participantes ya. Vamos a verlo. El grupo de alabarderos Guardia Real del Padre Jesús del Convento celebró su 70 aniversario. Actualmente, alrededor de 350 personas participan en la custodia de las imágenes del Padre Jesús y de la Virgen de los Dolores durante la procesión del Viernes Santo. El capitán de la agrupación, Mario Jiménez Chicotencat, destacó que, al ser una ocasión especial, se realizó una procesión por las calles de la cabecera municipal para llevar a la imagen del Padre Jesús del Convento a su templo. Digamos, tener la responsabilidad de la guarda y custodia de las imágenes del Padre Jesús del Convento y también de la Virgen de los Dolores. Es por eso que a nosotros nos llaman para efectos de salvaguardar a la imagen, de tener el cuidado, de organizar cómo se va a llevar el recorrido, la procesión como tal. Entonces, es cargar con esa responsabilidad. Nosotros, como capitanes, tenemos esa tarea de realizar o llevar a cabo todas y cada una de las labores necesarias para poder efectuar esta labor de la manera más correcta posible. El cuidado y la salvaguarda de las imágenes del Padre Jesús del Convento y la Virgen de los Dolores. Jiménez Chicoténcat señaló que para el grupo el día de mayor relevancia es el Viernes Santo, pues resguardan el camino del Padre Jesús durante el Vía Crucis. De manera general, de manera más importante, son esos días. Y posterior a eso, también tenemos la celebración de las Pascuas, aquí que organizan los barrios de Santa Ana y Cheutempan, y que también tenemos esa labor de cuidar la guardia y custodia de Padre Jesús y la Virgen. principalmente es Padre Jesús porque él es el que va recorriendo todas y cada uno de los barrios que conforman Santa Ana y Cheutempan. El capitán remarcó que cada alabardero vive con fervor la Semana Santa y desde pequeños participan en estas festividades. Refirió que el integrante más pequeño aún no cumple el año de edad, mientras que los capitanes honorarios tienen más de 30 años en esta agrupación. De esta forma, avanzan los preparativos para la Semana Mayor en Santa Ana, Cheutempan. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. Ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos, momento de hacer una pequeña pausa y regresamos porque tenemos más información. No se vayan. Regresamos. Breves internacionales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró el domingo desde Egipto su llamado a Israel para que permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Los bombardeos y combates azotan sin descanso al territorio palestino, donde la población está al borde de la hambruna por el cerco decretado por Israel desde el inicio de la guerra con el movimiento islamista Hamas. Día de duelo nacional en Rusia El presidente Vladimir Putin rindió homenaje a las víctimas del ataque a una sala de conciertos en los suburbios de Moscú, donde murieron más de 130 personas. El balance podría aumentar, ya que los rescatistas siguen buscando entre los escombros del edificio, incendiado por los atacantes. Además, hay 110 personas hospitalizadas y 40 están en estado crítico. Sube el balance de muertos por las lluvias en el sureste de Brasil. Más de 20 personas han perdido la vida desde el viernes en los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo. Las autoridades describieron una situación caótica debido a las inundaciones en ese estado, donde el municipio más afectado es Mimoso do Sul, una localidad de casi 25 mil habitantes. Tiempo extra Y bien, pues ya lo escuchó a ustedes, es momento de la información deportiva y es Giovanni Valdés quien nos acompaña en esta mañana. Buenos días. Hola, Anely, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana. ¿Qué te parece si vamos a hablar de fútbol y lo que sucedió este fin de semana en la Liga de Expansión MX donde los Coyotes de Tlaxcala recibieron al sublíder de esta liga? ¿Qué sucedió? Aquí le presento la historia. Los Leones Negros, sublíderes de la Liga Expansión MX, alargaron en Tlaxcala su racha ganadora al vencer en casa cuatro goles a cero a los Coyotes en partido de la jornada 12. La jauría vivió un monólogo de jugadas de peligro durante 26 minutos del partido. Llegaron a marco ajeno, pero no hubo tino para vencerlo. Los Melenudos, sin despeinarse, aprovecharon un tiro libre que Edson Torres puso en el centro del área para que Arturo Ledesma rematara de cabeza para el 1-0 al minuto 27. Respuesta de los anfitriones, ya no hubo. En la segunda mitad los Leones con más confianza en la cancha tomaron iniciativa. Al minuto 14 llegó el premio a través de potente zurdazo de Jesús Enestrosa que venció al portero local Gerardo Ruiz para el 2-0. Al minuto 27 la losa se hizo más pesada para los locales. Balón filtrado de Edson Torres a Carlos Fiero para marcar el tercero de la noche. La cereza al pastel tapatío lo puso Jesús Enestrosa para el 4-0. Respuesta de los anfitriones, no hubo. Con este resultado los coyotes sumaron la sexta derrota del torneo. En la jornada 13 visitarán a Toro Celaya. Cambiemos de deporte porque Daniela Castro fue profeta en su tierra, ganó el tercer maratón femenil de ciclismo de montaña, dominó los 20 kilómetros de la ruta que se corrió en San Pablo a Petitlán, la corredora de 18 años se alista para ser protagonista en el próximo macro regional que se celebrará en Hidalgo. Y en otro tema, luego de darse a conocer que Tlaxcal albergará del 19 al 24 de junio el torneo clasificatorio olímpico de voleibol de playa de la Confederación Norteamérica, Centroamérica y del Caribe de voleibol norseca, la seleccionada nacional Atenas Gutiérrez Guzmán se manifestó entusiasmada por la oportunidad de buscar frente a su público el boleto a París 2024. Y hablemos de otro tema porque carrera de locura, Carlos Sainz y Ferrari son los ganadores del Gran Premio de Australia 2024, doble podio para los del Mar Anelo por primera vez desde Singapur en el 2023 la Fórmula 1 tuvo un ganador diferente de Max Verstappen tras su abandono Charles Declare y Lando Norris completaron el podio Sergio Pérez finalizó en quinto lugar la carrera tuvo larga, largada limpia como de costumbre Max Verstappen tomó la delantera sin problemas pero la segunda vuelta el caos al quedar fuera el hernandés y darle la oportunidad a Checo que simplemente no aprovechó esta oportunidad. Y por último ¿Quién dijo que las segundas partes no son buenas? No conoce a los Diablos Rojos del México tal y como sucedió el 18 de marzo de 1968 los Pingos derrotaron a los New York Yankees 4 a 3 en apenas el tercer encuentro entre los equipos más ganadores de México y Estados Unidos todos los aficionados fueron recompensados tras 56 años de esperar este reencuentro la contratación bomba de la Nación Escarlata dio muestra de lo emocionante que puede ser esta temporada de Liga Mexicana con sus batazos y de esta forma darle una satisfacción en este primer encuentro que se tuvo y bueno también este fin de semana vaya decepción que se tuvo porque México no pudo lograr y pues Estados Unidos se corona por tercera ocasión dentro de la Nación League de esta forma culminamos este bloque Nelly excelente inicio de semana Muchas gracias gracias Giovanna y también feliz inicio de semana también para ti y bien pues nos vamos con otra información le comento que el grupo Semilleros Creativos de Tenancingo y de Zompantepec compartieron con los asistentes la puesta en escena rituales vamos a ver de qué se trató los Semilleros Creativos de Tenancingo y Zompantepec se presentaron el pasado 21 de marzo en la Libertad Centro Cultural de Apisaco El semillero de producción escénica de Tenancingo compartió con las y los asistentes la puesta en escena rituales una pieza de danza contemporánea dedicada al maíz informó Daniela Pérez Díaz y Arlet Guzmán Pérez quienes desde hace 8 años son parte de la agrupación vamos a hablar sobre el maíz este de hecho tenemos estamos de verde por el maíz y hay más niñas y todas tenemos un diferente tono de verde y eso hace que el baile se vea súper bien en serio la milpas que apenas van creciendo hasta las que son las más grandes de color el nuestro es el más fuerte las chiquitas es el verde más bajito hasta clarito fuerza, disciplina entrega y movimientos precisos se observaron durante el desarrollo de la coreografía de cerca de 20 minutos para mí el semillero significa arte paz amor amistad porque hacemos muchos amigos ahí en el semillero disciplina tenemos que ser constantes disciplinadas en todo estoy a punto de comenzar el viaje hacia la frontera ya me esperan hombres mujeres niñas y niños muchos estarán a la orilla de mi camino ansiosos por tenerme cerca otros más se encontrarán escondidos preparándose y aligerando las piernas para no fallar en salir en tanto el semillero de teatro y títeres de Zompantepec presentó la obra niños migrantes montaje creado a partir de la experiencia de visitar la casa del migrante de Apisaco señalaron Gabriela Rivera Serrano y Bárbara Montiel Serrano me gusta que tiene muchas oportunidades para viajar para conocer a otros niños y que te puede sacar de muchas cosas bueno la obra se llama niñas migrantes o esa obra se realizó porque fuimos a la casa del migrante y entonces cuando fuimos a la casa del migrante escuchamos muchas historias y dijimos ahí se va a armar una obra queremos dar a entender en esa obra que pues la vida de los migrantes no es bonita ni tampoco divertida sino que pues es feo lo que viven en su región y tienen que viajar a otros lugares cabe señalar que a cinco años de que se formaran los primeros semilleros creativos en la entidad ahora se cuenta con dos en diversos municipios donde se despierta la sensibilidad y se desarrolla las habilidades de las y los 550 infantes y adolescentes participantes si quieres ser parte de algún semillero permanece atento ya que a partir del 3 de abril se abren nuevamente las inscripciones para las infancias y juventudes que deseen participar en estos proyectos con información de Edith López Coracid Noticias hasta aquí la información muchas gracias por habernos acompañado y bien recuerden que tenemos una cita en punto de las 15 horas hoy así que lo espero en punto de las 15 horas con más información que tenga un excelente inicio de semana Buen día Coracid Noticias presentó Coracid Noticias